Si te vete conmigo, yo me meto conmigo. ¿En serio se tardó todo eso? Ok, no es todo el otro. ¿Dónde está la persona dos miticos? Ok, ok. Ok, no tengo nada. No me hagas una ronda. No me hagas una ronda. ¿No me hagas una ronda? No me hagas una ronda. ¿Se ha resuelto? ¿Se ha resuelto? Vamos a caer en Lazy Lake Ok, no te mueras Vamos a caer en Lazy Lake Ok, yo voy a caer en Lazy Lake Ok, yo encuentro una arma Mi duro es hermoso Creo que hay personas Uno en East 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 Hay muchos en East y en A West En South East Estoy diciendo dónde están las personas Jorritas Hay una persona conmigo Ah, eso me hizo Alguien disparó ¿Quién me quiere matar? ¿Por qué hay personas en mi casa? ¿Estás hella estúpido? ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¡No manches! ¡Mata uno! ¡Mata Batman! ¡Mata Batman! ¡Eh! ¡Fasy! 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 ¡Vamos! ¡Tu puedes! Se murió a mi Ahí vengo Vayan por el otro niño Oh, sí, pistola Necesito que busquen vendas Sí, no hay vendas, no hay vendas, no hay vendas Necesito que busquen vidas Para ti ¿Cuántas kits tienes? No sé, chico Con tres de vida mataste a tres Pero si eso es imposible Persona a persona Ah, sume, yo me dio Nada más que no te muevas, mijo Déjamelo de mí Porque le abandonó a mí Así por acá Carlicitos, vendas No metes el jugo que aventé Ah, sume, chico Persona Matados, matados Sume, chico ¿Me necesitas ayuda? Sí, mucha ¿Cuántos son? Una Gracias Quedan más, quedan más Le quito el corazón Ok Tú, niños ¿Y a ti cuándo te revivieron? Otro, otro En mí Ya tengo cinco No puede ser que ya matas cinco Acabamos de cari Y ya matamos a un chorro Vamos Yo tengo sniper Yo mato a este Yo lo maté Yo lo maté No, la quiero Por favor Por favor Por favor Andale, andale Yo voy Sí Yo me lo necesito que comer Oh, my bad Te di Espera, no, no No agarras esto Ve al círculo con Kalef Ahí vengo Ahí vengo Sí, esa Creo que Kalef tiene posheta No sé No sé ni qué dejar No sé ni qué dejar Karef Karef, se mete el jugo Karef, se mete el jugo Karef, se mete el jugo Me va a matar Manteca me vol Kalef ¡Kalef! Este Aquí Este 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 Sende Ya, vamos. No, pero es mi favorito. No, hombre. Sí, Scar. Cartitos, llévate mi Bitsaki, Wacky. ¿O no? Sí, llévate. La pistola gris. Digo, la pistola murada. Esa. Esa es bien mala. Vámonos. Ya tengo ocho eliminaciones. No más. Tú tienes cinco. Kalev tiene... Kalev tiene cero. Venga, Nacimí. A ver. No, ya estoy aquí. Kalev tiene cero. Kalev tiene cero. ¡Ay, no! ¡La tormenta! ¡No! Yo no me voy a quedar aquí. Hay muchas personas aquí. Vamos por el Lennon y Chapa. ¡Oye! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No hagas! Yo ahorita los recojo. ¡Ven por ti! 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 ¿Qué viste? ¿Dónde es? ¿Qué le ves bien menso? ¿Esas no son personas? ¿Están inmenso? ¿Están inmenso? ¿Están inmenso? ¡Vengan a ese mí! ¡Golev se va a morir! ¿Qué? ¡Ahorita había una persona! ¿Qué haces? ¡Un árbol es! ¡Es que ahorita no me le haces! ¿Qué haces? ¿Por qué te vas a ir? ¿Entonces qué vas a usar de aquí? ¿Puscar a personas? ¿Necesitas que usar el Scar o el Sniper? ¿Puedo usar el Scar? Yo sí, porque... Por si hay personas lejos ¡Persona! ¡Hay personas! Voy por él ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué trae Kalev? ¿Tomó cocaína o qué? No, hombre ¿A quién le dispara Kalev? ¿Al cielo? Seguramente ¡Persona! ¡Oye! ¡Persona! ¿Me mataste? No, ¿qué otro? ¡Vámonos! ¿Y ya la puse? ¿A dónde vamos? ¿Al círculo o a dónde más? ¿Te acuerdas que es donde había libros? Le abrimos ahí y era donde estaba la vida. Sí. Ven, dale. Créditos, llévate vidas, ¿no crees? ¿Le tiene una caja a tener? Pero necesitas para ti, que le debe tener. ¡Espérame! Ok. Agradezme que te di un botiquillo. Porque a mí me lo busqué. Ella, ¿por qué me dejaste el tesoro? ¡Espérame! ¡Vámonos! ¡& ¡Vámonos! ¡Espérame! ¿Cómo? Llévatelo carritos, llévatelo, llévatelo. Llévatelo carritos, llévatelo, llévatelo. Llévatelo carritos, llévatelo, 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 llévatelo. ¿A qué no? ¿Por qué mataste a su equipo? Llévatelo carritos, llévatelo, llévatelo, llévatelo. ¿No? ¿Qué no? ¿Qué es? ¿Qué es? Espera, ¿dónde va Carlitos? El noob Espera, ¿cuál era? ¿De qué color? ¿Negra? Ah, ok Yeah I will play Call of Duty right now, but these kids make me play I don't know why Quiero Yo caí en Grand Park ¿En dónde? En Grand Park ¿Dónde está ahí? En el abuelo que hace taquitos No estamos en Monterrey, Carlitos ¿Cuándo dije que no me gustan los tacos? Si Manuel le escucha, se va a enojar y te va a matar ¿Quién? Manuel Manuel te mata si te escucha decir eso ¿Y qué tiene? A mí me vale Te odia A mí me vale Ah, ahorita cuenta ¿Eh? Ah, no, yo les digo a mi tele No sé, ¿verdad? Ah, es que te están viendo en Corabo, sin camisa Loco panzón ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Tú eres el mecho? Porque eres un loco panzón ¿Por qué estás allá? ¿Por qué estás allá? ¿Por qué se te mueren todos? ¿Por qué es el mecho? ¿Por qué estás allá? Más algo que cre-cre-cre-cre-cre-cre-creative Y Lorena es un niño Yeah, we're just playing I'm just going to play some crazy I'm just going to play some crazy Oh, no, I'm just going to play some fun Put it list Put it list Put it list Put it list I'm going to put it ¿Se parece mucho a ti? ¿Fedó? No, el pescado. Los ojotes. También guapos, ¿verdad? ¿Se van a poner a Fistic? Gracias, no puedo ver. ¿Y quién es el con el que estás hablando? Yo no soy un amigo. Mira, se parece a ti, carcitos, y a Kale. Sí, 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 sí. En paz. Sí, es que también está teniendo a ti o no eso, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¡Cállate mi rana, Gabriel! ¿Me abrí? ¿Puede? Ya lo... ¿Qué vamos a hacer? ¡Várate! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Ah! Porque te quiero a ti. Y yo no. Y yo sí. ¿Cómo estás haciendo creatives? ¿Quién es el niño gato? No sé. Pero está bien feo. Bien feo. Es una chata. No sé que no son... ¡Eh! Porque tengo un chalaca aquí. ¿Se te congeló verdad? A mí sí me se congela. ¡Oh, Ricky! Hola, tío. No sé me... Estoy ganando. No, mejor acá, mejor acá, mejor acá. Deficial, mi. Deficial. No, no se me da, no se me da. El de... El del uno y el tres y eso. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ah! Fue el que siempre te enojas. Cuando te ganó. Sí, hay que hacerle... Sí. Sí. Los dos. Ah, tú vas a no me gustar tanto. Es un chichas baile. ¿Verdad que sí, Ricky? No, casi... No. No. No, es que es un chichas baile. Porque... Una camisa, Carlitos, dice, Ricky. ¡Ah, ya se puso, ya se puso! Renis dice que te pongas camisa. No, no estoy hablando con ella. Estoy hablando contigo en el son. Hola, tío. Estoy diciendo que Renis dijo que te pongas camisa. ¡Ricky, empezó! ¡Ricky! Ajá. ¿Y te metiste, Ricky? Sí, lo sé, porque estoy hablando. Ahí. Te voy a matar. Claro. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Tú ya no, tú ya no! ¡Te voy a decir algo! ¡Te voy a decir algo! ¡Te va a matar, Carlitos! ¡Ya te voy a matar, Carlitos! ¡Con punto, Carlitos! ¡Qué chido! ¡Ya! ¡No, tú no! ¡Tú no vas a jugar! ¡Ricky, ya, métete! ¡Ya me metí! ¡Ya me metí! ¡Sí, no! ¡Sí, no, tú! ¡No, pregúntese por tu opinión, mija! Opinión, mija, mija. ¡Ale, voy a hacer un rato aquí, por favor! ¡Que les voy a llamar a un pendejo! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Que les voy a llamar a un pendejo! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Dónde estás? ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Quién es ese? ¡Tu mamá! ¡Carlitos! ¡Vamos a matar a Ricky! ¿Y por qué a mí? ¡No estoy usando control! ¡Puedes verme, cartitos! ¡Eh, no me voy a hacer! ¡Ok, no me voy a matar! ¡Mira, entra! ¡Carlitos, entra! ¡Mira que busqué! ¡Chitán! ¡Ah, eso me ha hecho! ¡Me ha hecho! ¿Qué? Le diste en un scoop ¡Sí! ¡Oh, estás en un... ¡Ay! ¿En serio que les me quiere matar? ¡Me quiere matar! ¡No! ¡Jejeje! ¿Por qué? Estamos usando Fortnite ¿Ya te muriste hace poco? ¡Ya te... ¡Ya te ibas a morir, Riqui! Riqui, ¿cuántas minas te dirías? Tres ¡Y al menos te muriste! Ajá ¡Galitos! ¿Dónde eres tú? Tú eres en el verde No, yo estoy en el naranja Ah, espérame, déjame venir contigo, Carlitos Ahora te voy a ir Carreca, charreca, carre Ok, dile a Riqui que venga No sé ni en qué color están Carlitos están en naranja ¿Están en el naranja? Ni suena en la naranja, ven, Riqui ¡Ahí! No te vas a ir el de atrás El de atrás está bueno No, ni está... El de atrás no está bueno, Riqui Mira, ven No, no voy No, no voy No Supano que me han dicho que te chan ¡Ahí! Solo tengo un poquito de vida No, pues con razón te voy a matar ¿Por qué fui? Sí ¡No! ¡Ya, Riqui! ¡Ya, Riqui! ¡Ya, Riqui! ¡No! ¡Por qué, Riqui! hola madrina creo que no te has visto en el espejo o sea no quieren el dinero no me maten carlitos no me maten no 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 ya te voy a borrar amigo sabes que no carlitos carlitos si tranquilo si ustedes hagan equipo por favor pa chocó pues si ay porque me ¿Y yo qué te hice, Caleb? ¿Y si me fui? ¿Alguien está gorda? Ahí vengo. ¿Quieres ver a qué? Me la quede peor. No sé por qué, pero cuando Caleb grita y llora, me va a rezar. Esa es su propia mamá, lo llamó menso. No, a Caleb lo llamaron menso. Los propios papas. ¿Quién necesitas, Carlitos? Tu culo. ¡Ya, Ricky! ¡Carlitos, salame! ¿Y cómo? Chicharrones. ¿Cómo eres un chicharrones? Hola, macho. Te vas a lo guí. ¿Y un chicharrones? Si no vas a matar tramposo. Eso no es verdad, Ricky. Tú no sabes. ¿Qué? ¿Tu vida no es real? ¿Tu vida no es real? Sí, yo sé. ¿Te acuerdas? O sea, ¿sabes qué me acuerdas, Ricky? ¿De qué? ¿Cuál es tu febre chat? ¿De qué chillaste? No. ¿Cuál es tu febre chat? ¿Qué estás preguntando? Eso sí, todos saben. A Carlitos le gusta Chapter 2. A mí me gusta Chapter 1. A mí me gusta Chapter 2. ¡Carlitos, ven! Aca la fin y sabe que es Chapter 1 y Chapter 2. ¡No, ya no me! ¡Ya no me! ¡Usa trampas! ¡Usa trampas! Es una trampa, Carlitos. Y si estás, una trampa. ¡Hola, Madrina! ¡Hola, Riki! ¿Qué hacen? ¿Están viendo a tus amigos? No. Creo que ya se fueron todos, sí. ¿Qué hacen? Nada, jugando Fortnite. ¿Qué hacen? Hola, Riki. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Carlitos, pon la camisa, dile? ¡No! ¡Ande, Riki! ¡Ya para de mí! Es que no jala el teléfono así, no sé por qué. ¡Ya, Riki! ¿Eh? ¿Qué te voy a volar? ¡Qué tonto! ¿Mande? ¡No! ¡Ahorita te amo! Ok. Bye. ¿Cómo te acuerdas? Eh, creo que tienes que... Y... Abandonar el vivo y luego ya se abandona. Creo. No sé. Ahí. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni sabes cuántos años tienes y me estás llamando bebé. ¿Por qué? ¡Paldito rojo! Te voy a dar un cachorrión. ¿Por qué? Riki, ¿sabes qué? Te voy a copiar. ¿Por qué no vas a copiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál estás? Estaba en el rojo. Hola, clavecita. ¿Por qué suena así? ¿Por qué? ¿Por qué suena así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena así, gordos? Riki, ven a matarme. ¿Qué gordos estás? No sé. ¡Carnitos! ¡Aluna vez! ¡Puena el rojo! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Tengo saludos! ¡Tengo saludos! ¡No, carnitos! ¿Cómo lo vas a saludar? ¿Muriéndote? ¡No, carnitos! ¿Estás haciendo chirín, verdad? ¡Mucho chirín! ¡Más le gustamos! ¡Dale, bobo! ¡Chin! ¡Tiene suerte, mija! ¡Tiene suerte, mija! ¡Estás chiqui! ¡Sálvate! ¡Salvate! ¡¿Cuál, guay?! ¡¿Qué quiero ver el mickey?! 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 ¡Es que Alex está matando el mismo! ¡Está bien burro! ¿Dónde? ¡No pregunte por tu opinión?! ¿Por qué no me gusta el score? Porque yo vi tus cosas y yo ya empecé que tú cambiaste tus cosas. No, 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 no. ¿Dónde vienes? No, 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 no. ¿Puedes poner algo? No, 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 no. Que a las 8 del... Kalev, no voy a caer por eso ¿Sabes qué? Ya no te voy a decir ¿Dónde va a estar mi casa? ¿Yo puedo checar? No, ni tienes un teléfono ¡Mi hijo no va a checar! Estoy bien confundido Por la culpa de Kalev A ver, Kalev, estás en equipo 2, ¿verdad? Sí, estás en el morado Pero es que no sabía ¡Kalev, Kalev, ¿dónde eres tú? ¡Kalev, tú es gorda! ¡Kalev, tú es gorda! ¡Ven conmigo! ¡Kalev, tú! ¿Hay que decir que fuera de un barrio? ¡Sí! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ojo a los botéis! ¡Qué tonto eres! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver, házmelo. Házmelo, ¿no me vas a poder? Sí, puedes. Sí, puedo. Pero me voy a esconder acá. ¡Ay, niño, no! ¡No me caes! Easy, papitas. ¡No me caes!